El Prax, finalmente el 2, Enigmática Freud, todas ubicadas. Largaron el premio Koalzak. Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista. El 8 estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2, tercera viene corriendo por el centro de la pista el 13, en la cuarta ubicación el número 6. Más atrás el 1, esta viene presa yendo al 3 y al 7. Van en busca ya ver la señal indicatoria de los mil metros, no hay variantes como puntera el 8, enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 13, tercera viene corriendo por dentro el 2. En la cuarta ubicación le viene haciendo el 6, esta viene presa yendo al 3. Más atrás lo viene haciendo el 7 y por dentro el 1. El mitad de Koalzak, frente a los 800 metros, no hay variantes como puntera el 8 en la abrantera. En su busca abierta el 13, tercera viene corriendo el 6. En la cuarta ubicación el 2, más atrás el 1. El 13 enfrentan los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos sitantes como puntera el 8. Pequeña ventaja sobre el 13 que va resueltamente en busca la puntera. Más atrás viene corriendo el 6. Atropeza ajustada por dentro el 1, del fondo el 3. En larga carga muy abierto el 14. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para el disco. Y se trenza la lucha por dentro el 1. Pequeña ventaja sobre el 14 que va resueltamente en busca la vanguardia. Más atrás viene atropezando por dentro el 9, el 13 y el 6. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. Y luchan cabeza a cabeza el 1. Pequeña ventaja sobre el 14. Tercera por dentro el 9. Pocos metros para el disco, por dentro se impone el 1. Clara ventaja sobre el 14. Tercera por dentro el 9. Atropeza en la cuarta ubicación del fondo el 10. ¡Escruzaron el disco!